dans sur au dessus au dessus a côté près de loin de expresiones en francés que nos confunden mucho y que la voy a aclarar en esta lección de francés intermedio donc on commence c'est parti y el tema de hoy que está en la page 46 page 46 el título es quel que es expresión de lieu quel que es expresión del lugar y ahora para que no te confundas te voy a pedir una cosa olvida por un instante el uso de las preposiciones con países continentes ciudades porque ahora nos vamos a centrar en cosas más concretas voy a leer entonces la oración que está escrita aquí en el libro y que dice así dans le bus il y a des enfants sur le bus il y a des affiches il y a des affiches un avión passe au dessus de la villa sous le pont coule la scène como ves estoy resaltando las preposiciones del lugar el libro dice don se utiliza por general para designar un espacio cerrado ese es el término general don se utiliza para decir estoy en un lugar cerrado no necesariamente pero la idea general es esa por ejemplo don la maison don le tigua que se podría traducir en al interior de cuando hablas del exterior ya no vas a usar don vas a decir al exterior de la maison al exterior de la maison pero puedes decir sin embargo don la rue don la rue la calle no es un lugar cerrado pero utilizas don aunque la calle no tiene dimensión no es todo el espacio fuera de las casas en la calle don la rue más o menos don se utiliza para conceptos de espacio limitados pueden ser cerrados o no pero un concepto de espacio limitado sur dice el libro se utiliza sobre todo para superficies sobre una superficie sur une surface por ejemplo podemos decir sur le toit sur la foto y su antónimo es su como lo ves ahí es todo lo contrario sur le parapluie sur le parapluie ca particulier el libro nos menciona ca particulier voy a tratar de explicártelo cada uno de ellos veamos don la rue como te lo decía don la rue la rue no es un no es un lugar cerrado pero es como decir una entidad puntual que no está limitada de limitación definida pero puede decir en la calle algo así como que en la casa en la calle parecido al español en ese sentido don le journal don le journal porque estás hablando del contenido al interior de un periódico podrías decir sur le journal cuando quieres especificar que algo está impreso en el periódico de manera material pero si solo quieres referir al contenido vas a decir don le journal y le di que y le hará la crema sur la plaza sur la plaza a una plaza vamos a decir es porque se está pensando mentalmente en una superficie no la plaza tiene una superficie y que la gente camina en esa superficie entonces decir sur la plaza sur le boulevard sur le boulevard se va a decir al internet se va a decir sur internet porque se dice sur internet bueno yo pienso que se dice sur internet porque como se tiene esta idea de navegar y uno navega en el mar en una superficie en el agua y como que el concepto de navegar se ha extrapolado a lo que al concepto de internet de web pues se dice sur internet porque así se estableció en algún momento el libro nos dice que se debe decir se debe decir je suis dans le train y no decir je suis sur le train porque estás al interior del tren si tú dices je suis sur le train sobreentendría que estar encima al exterior del tren se dice a la televisión il y a lady gaga con los medios informativos se dice a la televisión a la radio il y a lady gaga no digas sur la televisión il y a lady gaga porque si dice sur la televisión es como si te refieres al aparato al aparato de televisión al televisor sobre el televisor ahora estas dos preposiciones difíciles de pronunciar juntas porque uno se confunde como buen hispano au dessus y au dessus au dessus y au dessus entonces el libro nos dice que au dessus se refiere a un nivel más alto au dessus du cinquième étage au sixième otro ejemplo nous volons au dessus de l'atlantique nous volons au dessus de l'atlantique y el otro au dessus es un nivel más bajo un nivel plus bas au dessus du cinquième étage au quatrième ah porque el cuarto piso está debajo del cinco au dessus de nos pieds coule la seine au dessus de nos pieds coule la seine ese es el ideal cuestión de nivel más arriba más abajo ahora cuando quieres hablar de manera general se puede utilizar simplemente su que como dice el libro su signifie aussi au dessus de le cha es su la table podrías decir le cha est au dessus de la table attention es au de su au de su no es de su ni de su sino de sonido e au dessus au dessous le cha est sur le lit oui il est dessus ou podías decir non il est dessous ahora dedans es lo contrario de dehors de dans dedans dedans dehors dedans dehors le chat est dans la maison oui il est dedans non il est dehors non il est dehors tenemos también à côté de près de loin de facile entenderlo porque se parece al español Versailles et près de Paris Moscou et loin de Paris Moscou et loin de Paris bueno esto se